Hola, soy Darcyx y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué pasa chicos y chicos de Youtube? Aquí Darcyx, siento interés Un nuevo video para el canal, nos encontramos aquí en Skywars En Skywars, en Skywars, en Skywars, en Skywars, como siempre chicos Vamos a patear culitos, pero hoy chicos Les traigo un nuevo reto, un nuevo reto De esos de Skywars que tanto Nos suelen gustar a todos Y nos encantan, así que Chicos, el reto, van a ver El reto es de Ponme mucho cuidado, solo puedo O sea, solo puedo matar a la gente Con un palo, espérame, solo puedo matar a la gente Con un palo Tampoco flechas puedo usar Mira, yo voy a, no, lo voy a botar Es mejor botarlo Voy a botar esto No, sabes que Lo voy a dejar todo, no, no, no lo quiero botar No lo quiero botar Ep, ep Ep, 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 ep Ep, 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 ep Pendejo, ep, 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 ep ¿Qué te crees, pendejo? Otro, 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 otro Ep, 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 pendejo ¿Qué te crees, qué te crees? Ay, por favor, chicos Es que el palo mágico es este Ja, 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 xd Bien, chicos, vamos bien Mira, solo hemos Utilizado el palo El arco me lo voy a dejar Para tener miedo Las bolas de nieve no las puedo utilizar Así que las voy a botar Esta hecha la voy a botar Pero, espérame La voy a dejar acá también Porque necesito bloques Necesito mucho pinche bloque, chicos Para poder matar a la gente Y entonces ya saben Cómo es el reto El hermoso reto Vamos a ver Vamos a coger todo esto Vamos a coger esta maderita Poco a poco Porque la necesito Para hacer unos pinches Pinches ¡No! ¡Ya! Cabrón Ya que, ya que Ya que, ya que, ya que Ya que, ya que Bien, vamos por el compañero Que está allá Sí, 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 sí Ese compañero que se ve tan sexy Y hermoso Espérame Creo que Antes de eso O sea, antes de Irlo a matar Voy a coger estos Estos bloques Bueno, voy a coger este primero Y este después Muy bien Dale, dale, dale Dale, baby Dale, dale Te espero acá Muy bien Me hace, me hace buen crítico Me hace buen crítico Pero tengo que buscarle Ángulo para botarle Ángulo para botarle Ángulo para botarle Y ángulo para botarle Chicos Por favor Por favor Chicos ¿Qué creen que estoy haciendo yo? ¿Qué creen que estoy haciendo yo? Oh my god Comenta, comenta compañero Que te veo comentar Muy bien chicos Por ahora El reto va bien Aunque está difícil Chicos Hay que admitir Que así El reto como va Está un poco Difícil Muy bien Vamos a subir por acá Y vamos a coger ahora Los bloques O sea, los Los estos de Bueno, esta madre Esta madre O sea, más bloques Más bloques de 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 Ay, de pinche árbol Pendejo O sea, que me 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 enredo acá Solo hablando Muy bien chicos Ahora vamos a subir por acá Vamos a saltar por aquí Muy bien Muy bien, muy bien No está mal No está mal Y creo que por allá vienen Me pareció ver a alguien Oh, a lo mejor no Solo es de Maniginación mía Muy bien chicos Quedamos solo Solo O sea, solo Quedan solo dos Uno está ya Muy bien Uno está ya No está tan equipado Que eso está bien Que eso está bien Que no se equipe tanto Porque me puede joder la vida Mira, ahí lo botaría De un arco Pero o sea Pues como no puedo utilizar El arco Pero bueno El arco me lo dejo dar Porque te dejas el arco Para darle miedo O sea, para Provocar miedo A los jugadores Muy bien Vamos a Ir por acá Espérame Creo que lo puedo Si lo cojo Si lo cojo Muy bien Tranquilidad Tranquilidad No Chicos Tengo Este coso Para poder Hacerle El No Me toca buscar Más altura Chicos Algo así Es que no creo llegar O sea Bien Ahí ya Supongo que O sea Si Ok, ok, ok Lo tumbamos Lo tumbamos Chicos Wow Shit Oh Chicos Gané Con el pinche palo Gané Chicos Gané Gané Por fin Hago el reto Chicos Por fin Cumplo el Pinche reto Pinche Pendejo Ojalá Te haya gustado Como gané Mate Como a 5 O 4 Con el palo Y no me pudieron ganar Soy un pinche amo Chicos Soy un Pinche amo Ay por favor Chicos Esto lo quisiera Lo quisieran hacer Todos Pero no Nadie puede Solo puedo Yo solo puede Dar 623 Pues nada Chicos Espero que les haya gustado El video Y ya saben Como siempre No olviden Suscribirse A la like Comentar Compartir Poner en favorito Si te gustó Este video No olvides Apoyar con like Dale Suscríbete Suscríbete Al botoncito Que está acá abajo Suscríbete Ahí abajo Mira Adiós Y Si quieres más retos Ponlo en la caja de comentarios O publicame en Twitter Ahí estaré Todos los días A toda hora Nos vemos Hasta la próxima Adiós